y yo como están chicos sean bienvenidos nuevamente a este hermoso y bonito canal vamos contra calyrex shadow con ogre también tenemos dos tipos de arca tenemos a green y a ambrio pues no tiene wincicott pero si tiene regileki si tiene speed control vamos a ir con vinazor tener y sin robar puede ser rey lec igual me gusta vaya mejor y su rey lec y vinazor y rodón miran no tengo idea cómo se juega el green en este meta imagino que el green se jugará con o cara susto thunderweight pantallas quizás no sé si se llevan con sacer points por ejemplo imagino que en un equipo de ibeltan les más viable ese tipo de cosas por el dark aura pero bueno me estoy adelantando mucho veamos qué tal ok tenemos green pues si hubiese sido mucho mejor vinazor pero ni tan mal porque en caso de tener el thunderweight pues no le afecta a mi insi porque soy siniestro y soy inmune al brandster y bueno raya lec porque es eléctrico no quiero no creo que tampoco sea scar el andrews y lo que vamos a hacer es hacer focus al green un fake out y y volto cambio pues choca verde con el in sin error así que en caso de que crudo no quiere hacerse el inteligente pues decimos de aguantar un gol veíamos veíamos no creo que haga dynamax al andrews no creo pero podría veíamos que lo que haces quizás solo quería intimidar y usar y de vuelta bueno de repente pasan que pues tenemos dynamax al andrews a menos que sea gris no ahora puede ser bien cierto aunque ahora sí estoy más tranquilo pero lo malo es que claro vamos a recibir varios me parece que algo de daño un incendio rural soy chuca aguanto pero luego no aguanto tu turno pero podría guardar para luego intimidar de nuevo es así ok vamos a parar un poco a este green vuelto cambio acá un buen daño y ahora pues que tengo yo podemos colocar a groton tiene mejor defensa que regílic y claramente así que aunque yo creo que probablemente le pego a lince es chuca berri así que si no hay nada extraño debiésemos de aguantar a no tiramax y ciclón oye le hace mucho daño esto será life for este es life for señoris exacto si porque hace mucho daño bueno el señor rural todavía no sirve vamos a colocar a rey el equi y que es así obra o sea nada guardemos a rey o sea sirve intimidar de nuevo vamos a tirar la última palabra alandrus y no sé podríamos tirar un sword dance no sé qué puede hacer green la verdad vamos a tirar un sword dance y luego lo dormimos aunque es claro se está llevando la defensa perdón la velocidad así que nos pediría nuestro minasol en sol con clorofil activado bueno veamos me voy a quedar ok va a ser reflejo así que el sword dance fue bastante sabio no creo que aguantemos esto está menos uno pero el life for life for el cabrón no debiésemos de aguantarlo no sería muy god sin life for sí sin life for sí pero es life for el cabrón incluso menos uno pues pega bastante pero bueno hemos seteado el groudon aunque no sé que hasta qué punto es bueno esto porque atrás tiene a calliogre lo que sí podríamos tener un maxway elevando la defensa especial al groudon para aguantar un ataque de agua cuando entre calliogre no y pues ya le queda un último turno a este mes no vamos a tirar a binasol está casi obligado a pegarle nos activaremos la satch y si no falla sleep poder pues dormiríamos no descarto que tenga moff al grimm pero bueno y vamos a tirar un poderoso maxway se ve muy bien que tiene atrás al calliogre pero bueno vamos a elevarnos a la defensa especial por lo mismo ok let's go celandrus tiene que ser más rápido que binasol a menos que sea adamann aunque no espérate el truco maxway al segundo turno no solo está más uno de speed oye puede que lo expidemos aparte que yo soy tímido si 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 ok veamos no falles por favor ah vale es el contónder wey bueno es fácil pasan que cosas ahora sí que me expedia o sea estamos a la deriva del rng aguanto por la focus h pero se pudiera mover esa es la pregunta vamos binasol ya sé que no te vas a paralizar men o expid a agro 1 estando paralizado no creo que no es cierto ahí está la lifa de nuevo binasol yo te quiero mucho bueno trabajamos de la parálisis y del aboy bastante bien la verdad y quedamos a más uno de defensa especial eso es buenísimo porque ahora va a estar la ballena y pues no sé qué tanto me va a hacer la ballena de daño y el groton perdón el landurus no ha quemado ningún turno de speed así que estamos relativamente bien y el groton está está fuertísimo o sea está más dos de ataque veamos me imagino que se estará pensando en colocar la ballena y tenía el caballito al calerx de estado ¿no? el fantasma ahí está el caballo bueno me imagino que que va a ser mago de daño ¿qué podríamos hacer? yo creo que vamos a matar al landurus porque si no amenaza mucho a rejileki conmífero acá me da miedo así que sea sacha esa cosa ok vamos a tirar maxilito lo mejor que podemos hacer es despejar el slot de de minasor porque así entra rejileki y si entra kayugger que suelen ser timid pues tiramos electro web lo expediamos gracias a menos uno con groton a su kayugger no sé si entendió pero lo mejor que puedo hacer es despejar el slot de mi querido binasor y quien te rejileki pues rejileki que me ayude con el speed control bajando speed y luego a continuación pegaría el groud eso me parece muy buena estrategia ok se muere el landorus y se muere el binasor perfecto ahora obviamente debe estar la ballena así que aquí yo te espero camac mi bro camac mi ahora si es scarf igual lo que seríamos así que ahora es electro web y pensar que es lo mejor que es lo que más nos saldría rentable pues generalmente igual veo mucho kayugger que es como se dice esto hoy se me fue la balada a soulbase bueno vamos a tirar electro tela y un max weight al caballo acaba de proteger y si kayugger tiene protección veamos puede que yo me esté equivocando en este turno pero yo creo que lo mejor es cagarlo al kalirex ok tenemos electro tela buen daño a la mitad kayugger claramente es timid veamos si grobo no es capaz de expedir al caballito no es capaz y nos mata al reyileki no pasa nada ahora que estoy pensando voy a tener que zafar del como se llama esto del del pible o sea voy a poder tengo la posibilidad de fallar los pible ahora porque me voy a chicar así que aún podemos perder no sé si fue lo mejor imagínate si el kayugger tuviese protección y otra jugada era directo a underbolt pero si tenía protección pues alpaki vámonos bueno es como decía estamos a la deriva de la boy esto es morir o vivir tenemos todas las ventajas somos más rápidos somos más rápidos que su ballena tenemos la iniciativa y pues según esto avalancha falla menos ¿no? estoy a más 2 la avalancha la va a matar ok vamos allá avalancha oh my god obviamente había una manera más safe más safe de poder llevar este combate que era pegarle tóndor por el kayugger y ya y ya luego el groton guayaba totalmente al kalerex entre comillas por los busteos y defensa especial que teníamos pero si tenía protección del kayugger arriesgado pero era la jugada quizás menos probable de perder entre todas las fucking variables que hay con la menos chicos antes de despedirme no menos importante quería compartir esto ya tenemos fechas de regionales obviamente como sabrán países de primer mundo NA Europa Latinoamérica tiene pero solo de TSG en Brasil ustedes saben que Brasil tienen que imaginárselo como mundo aparte porque está Copac y Copac imprime cartones en portugués obviamente así que van a su bola literal y Oceanía yo muy probablemente estaré jugando el regional de Vancouver Canadá porque justo me pilla en esas fechas me pilla ya y hay hartos torneos nadie quita que quizás me pueda escapar a un regional gringo hay que ver cómo estoy de tiempo allá pero el de Canadá lo voy a jugar sí o sí así que espero hacer videoblog para esas fechas chicos así que va a haber mucho contenido voy a hacer videoblog voy a tratar de comprarme una cámara buena y ver cómo son los torneos espero que la tarde que pronto los torneos pero como va la cosa del COVID está muy difícil pero bueno mucho ánimo chicos yo me despido y nos vemos chau chau